Dios me les bendiga a todos, sean bienvenidos a este hermoso día. Sabemos que este día en el calendario romano es el 25 de diciembre del año 2022. Porque sabemos que el planeta Tierra tiene diferentes calendarios en diferentes naciones. Pero lo que es toda América tiene el calendario romano. Israel tiene otro calendario, así como los musulmanes tienen otro calendario. Se me olvidó poner aquí que no tengo derechos de autor, pero lo voy a decir verbalmente. No tengo derechos de autor, de ningún ruido, de ninguna música, alabanza o comentario que se haga en este video. O sea, un comentario verbal o un comentario escrito. No tengo derechos de autor. Lo digo de antemán. I don't have copyright. Any comment, any music, any sound, any comment has written all the words. Entonces, lo digo así. No tengo derechos de autor. Lo que se celebra hoy no es el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Yeshua, como se conoce en hebreo. Lo que se celebra hoy es el solsticio de invierno, señores. Sí, solsticio de invierno. ¿Cuándo se da el solsticio de invierno? En 22 de diciembre se da el solsticio de invierno o 25 de diciembre también, que es el día más breve del año. El 25 de diciembre no se celebra el nacimiento de Jesucristo. No se sabe qué día exactamente nació nuestro señor Jesucristo de Nazaret o más bien conocido como la natividad de Jesús. Porque Jesús nació como usted y yo nacimos, pero no hay dato registrado cuando nuestro señor Jesucristo nació. Espero que este video esté siendo escuchado. Se me olvidó cerrar las ventanas. Bueno, pero yo espero poder desarrollar bien este video. Porque cuando no cierro las ventanas, pues, están viendo de afuera para adentro. Entonces, nuestro señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Lo que se da hoy es el solsticio de invierno, que es la fiesta al sol. Yo le voy a leer Ezequiel 8, 14. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y hay aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Porque es a Tamuz a quien se adora y se le celebra este día. Que lo camuflujearon, que es nuestro señor Jesucristo, que nació este día. Espero que la señal me ayude, porque aquí, pues, ha estado el clima diferente. Voy a repetir, Ezequiel 8, 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, dice el profeta Ezequiel. Y hay aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Porque es el dios Tamuz que se adora este día, no es a nuestro señor Jesucristo. Yo sé que muchísimas iglesias aprovechan esta fecha para hablar de la natividad de nuestro señor Jesucristo. Aprovechan esta fiesta para hablar, asimismo, del nacimiento de nuestro señor Jesús. Espero estarme explicándome bien. Pero lo que no se explica adentro de la iglesia es que no hay fecha cuando nuestro señor Jesucristo nació. Yo sé que hay personas estudiosas y eruditas que se agarran de, se toman de esta fecha para aprovechar de hablar de nuestro señor Jesucristo. Pero la verdad que nuestro señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. La Biblia no lo dice. Y hay fuentes apartes de la Biblia que tampoco se encuentra exactamente una fecha exacta, exacta del mes que nuestro señor Jesucristo nació. Algunas investigaciones que se han hecho apuntan de que nuestro señor Jesucristo nació entre los días de septiembre. Otros dicen que nuestro señor Jesucristo pudo haber nacido en la fecha que se hace la Pascua, la Semana Santa. Vemos que son dos épocas que están lejos de lo que es diciembre, el mes de diciembre. Entonces, el solsticio de invierno lo celebran en el ocultismo, lo celebran en la brujería, lo celebran en el ocultismo, porque es uno de los ocho Shabbat celebrado por las brujas. Como está diciendo el profeta Ezequiel en el capítulo ocho, versículo 14, que dice que eran mujeres que endechaban a Tamuz, que eran mujeres las adoradoras de Tamuz, las que lloraban a Tamuz. Porque ese día era el que creían que Tamuz moría y que Tamuz nacía de nuevo. Hay una historia atrás de todo eso, hay una creencia hacia el día de Tamuz. Entonces, el solsticio de invierno o Pascua de Navidad. Usted ve que en esta época siempre se habla de una Pascua, la Pascua de Navidad. Que dicen Felices Pascua o Feliz Navidad, dicen. Entonces, como se llama en el cristianismo, que el cristianismo le llama la Pascua de Navidad, porque déjeme decirle que para otras religiones, el cristianismo, sea de la iglesia tradicional católica o sea la iglesia protestante, para ellos es una sola. Es una sola y no la dividen en protestante y catolicismo, no. La conocen como una sola, como el cristianismo. Así la conocen. Eso lo vamos a encontrar dentro de la historia de la iglesia. Ahí usted va a encontrar todo eso y va a encontrar más cosas todavía. Entonces, dice que el 22 de diciembre representa la muerte del rey Acebo, que es el dios del año viejo y el nacimiento del año nuevo del rey Roble. Año nuevo tomado de esto fue tomado, ¿verdad? Esta fuente que le estoy dando yo a usted es una fuente muy confiable, porque esto no lo vamos a encontrar dentro de la Biblia, sino que lo vamos a encontrar en otras fuentes. Entonces, que el solticio de invierno, pues es celebrado hoy, el 25, porque es porque Tamuz era conocido también como el sol. El día es la fiesta del sol. Entonces vemos que desde aquel tiempo, desde aquellos tiempos muy antiguos, desde antes del nacimiento de Jesucristo, ya había esa fiesta a Tamuz. Entonces dice que eran mujeres que endechaban, y está diciendo el profeta Ezequiel, que lo más terrible está diciendo el profeta Ezequiel, que no eran mujeres, no está hablando de las mujeres babilónicas o las mujeres cananeas, sino que está hablando de las mujeres dentro del templo de Jehová. Eso está diciendo el profeta Ezequiel, que adentro del templo de Jehová, allá había mujeres dentro del templo de Jehová, estaban endechando a Tamuz. Y si usted sigue para adelante, leyendo Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, y sigue más adelante, usted va a ver qué dice. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y ya aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar como veinticinco varones, porque aquellas que estaban endechando a Tamuz, esas personas eran mujeres. Pero dice aquí, que aquellos que estaban entre la entrada y el altar del templo de Dios, dice que como veinticinco varones, sus espaldas, vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Mire, veinticinco varones, y los que se paraban allí, adoraban al sol, eran ministros de la casa de Jehová. Y usted va a ver que este día, veinticinco de diciembre, muchos que dicen que adoran a Dios, que dicen que son ministros del Señor, que son aquí, son allá. Este veinticinco de diciembre, ellos dan un mensaje y adoran en el nombre de Jesús, pero no dan a conocer la verdad, porque aquí está hablando que son hombres ministros, no que llegaban a orar, y luego se marchaban a sus casas, eran adoradores, eran ministros que estaban allí en la casa de Jehová, que habían dejado de adorar al Dios verdadero, y estaban adorando al sol. Así como hoy en día, así como hoy en día que hay mucha mezcla, que hay mezcla entre las cosas del Señor, toman el nombre del Señor, toman lo que es del Señor, lo sagrado del Señor, toman lo santo del Señor, y lo mezclan con una creencia babilónica, con una creencia romana, porque esto llegó hasta Roma. Pero va a ser otro video, en otra ocasión, donde vamos a ver cómo fue que esta fiesta entró a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque es un tema que si lo desarrollamos, tendríamos que hacer otro video, pero yo le traigo lo esencial, lo básico hoy, porque es mejor algo básico, poco incomprendible, y no que veamos mucho, 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 y saturarlo demasiado. Entonces hoy será lo básico. Dice que estos varones estaban adorando al sol, y eran ministros del Señor. Así como hoy, que pueden haber predicadores que se suben arriba de un altar, atrás de un púlpito, atrás de un atril, y lleva un mensaje en el nombre del Señor, pero no está hablando de dónde viene esta fiesta. Entonces hay una mezcla ahí, hay una mezcolancia, y a Dios no le agrada las mezclas. Entonces dice aquí, que adoraban al sol postrándose hacia el oriente, dice Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Dice, Y me dijo, Porque es tan cierto que nuestro Señor es misericordia, y es amor, y pero Dios, si tiene tolerancia, y tiene paciencia. Pero cuando ya el pecado ha llegado a su colmo, de los colmos, y aquí está hablando del pueblo del Señor, no está hablando de las personas que no estaban en el pueblo del Señor. Dice aquí, que no les tendría misericordia a esos hijos desobedientes, que no le tendría misericordia a esos hijos que habían vuelto su corazón a la idolatría. Que no tendría misericordia a esos hijos que el Señor había tenido tanta misericordia, y tanto amor. No nos equivoquemos con el Señor, que porque el Señor es amor, que porque el Señor me ama, que porque el Señor me aguanta. Que porque el Señor, yo soy su hija predilecta, yo soy su hijo predilecto, que aquí yo soy el que más predico, que aquí yo soy el más, el más reconocido, el más aquí, el más allá. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con el amor de Dios, porque no se puede abusar del amor de Dios, y de la misericordia de Dios. Hubo un hombre a quien Dios le quitó su misericordia, y lo desechó. Y ese hombre, dice la Biblia, que fue Saúl. Hay una iglesia que el Señor también le dice en el Apocalipsis, si no vendré a ti, si no te arrepientes de tus obras que estás haciendo y de tus frutos, es aquí que vendré a ti, dice el Señor, es aquí que vendré a ti, y removeré tu candelabro, dice el Señor, removeré tu candelabro. También dice el Señor en Apocalipsis, dice, le dice una iglesia, tu nombre, tu nombre puede ser borrado. Así dice el Señor en su santa palabra, porque nosotros queremos creer que podemos hacer todo lo que queremos, todo lo que se nos antoja dentro del pueblo del Señor, arriba de los púlpitos y abajo de los púlpitos. Podemos creer que podemos hacer lo que nosotros nos agrada, que podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, porque siempre hay un momento donde el Espíritu del Señor va a hablar. Siempre va a haber un momento y una ocasión donde el Señor va a hablar. Nosotros le hablamos mucho, pero el Señor, en pocas palabras, en pocas palabras, Dios es sabiduría, y nos da a entender qué es lo que Él quiere, qué Él quiere de nosotros. Entonces, este pueblo, aquí en Ezequiel 8, 14, al 18, dentro del templo de Jehová, dentro de la casa de Jehová, dentro de la casa de Él, estaba dando adoración a otras deidades. Estaba dando adoración a Tamuz, estaba dando adoración al sol. Y mire, el libro de Ezequiel le habla de otros demonios, deidades, porque así le llaman en el ocultismo, en la adivinación, le llaman deidades, le llaman Dios escondé en minúscula. Pero lo que son realmente son demonios. Le estaban dando adoración en el nombre del Señor y en la casa de Jehová. Por eso dice el Señor que les quitaría su misericordia y que iban a gritar a gran voz a sus oídos y que Él no les oiría. Si bien que esto está en el libro de Ezequiel hace muchos años. Esto fue antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese tiempo no es diferente al tiempo de hoy. Porque también en el tiempo de hoy, dentro de la casa de Dios, también hay idolatría. Aunque no hayan imágenes, no hayan estatuillas, pero hay idolatría dentro del corazón del hombre, dentro de la mente del hombre. Porque todo aquello que se antepone en el lugar del Señor es idolatría. Aunque usted no tenga un cuadro con una imagen, no tenga una estatuilla. Puede ser que eso que la persona está adorando. Puede ser el dinero. Puede ser la persona misma que se pone en el lugar del Señor. Que él o ella es primero. Puede ser un hijo o una hija. Puede ser el trabajo. Puede ser el amor a las cosas materiales. Un amor desmedido. A las cosas materiales. Que es más mayor que el amor que le tiene a su familia. A su esposo. A su esposa. A sus hijos. A Dios. Eso también se llama idolatría. Idolatría no solamente es tener una imagen. Tener una estatua. Con eso no estoy diciendo tampoco que nosotros podemos ir a adorar imágenes. Tampoco estoy diciendo eso. Entonces Dios ve. Ve al Señor. La idolatría dentro de su pueblo. Allá estaban las adoradoras. Las ministras del Señor. Adorando a Tamuz. Allá estaban. Sí. Allá estaban las líderes. Allá estaban. Allá estaban las pastoras. Adorando a Tamuz. Allá estaban las danzoras. Adorando a Tamuz. Allá estaban las diáconas. Adorando a Tamuz. Porque déjeme decirle que en el Antiguo Testamento. La mujer tenía un lugar dentro del Templo de Dios. ¿Y sabe cuál era el lugar de ella? El de interceder. Ahora vemos que la mujer dentro de la iglesia. Ha tomado muchas posesiones. Hasta igualarse a los ministerios del hombre. Pero en el Antiguo Testamento. La mujer. Tenía que ser una adoradora. Adoradora. Estoy diciendo de interceder. No como hoy que vemos cantantes. Muchos cantantes y cantantes. Mujeres y hombres cantantes cristianos. Y le dicen adoradores. Pero si usted y yo nos vamos al Antiguo Testamento. Vamos a encontrar que un adorador era una persona que estaba postrado orando al Señor. Ese era el trabajo de las mujeres dentro de la casa del Señor. El de interceder. No de estar vendiendo comida. No de estar vendiendo comida. sino el de estar intercediendo que orando. Ese era el ministerio de la mujer dentro de la casa de Yahweh. Entonces ahí estaban las ministras. Ahí estaban esas intercesoras. Ahí estaban adorando al Dios Sol. En el nombre del Señor. Estaban adorando al Dios Sol. No estaban adorando al Señor. Y así como voy a ir terminando. Dice también que habían 25 como 25. O sea que podrían ser 25 varones. O más de 25 varones ministros. Estaban adorando al Dios Sol. Los que son exégetas. Tienen un. Tienen doctorados ya. Un doctorado. Dos, tres doctorados. Me pueden ayudar en teología. En divinidad. Me pueden ayudar. O en exégesis. Me pueden ayudar. Allí por favor. Con el número 25. Que estaba representando. Porque la palabra habla en figuras. Habla en similes. Habla en metáforas. La palabra habla en tipología. En tipos. Figuras. Este. Muchas maneras como la palabra del Señor habla. Y aquí estamos hablando de Ezequiel. Ocho. Catorce. Estamos hablando de un libro. Que no es común escucharlo todos los días. Siempre estamos escuchando. Que nos hablan de Lucas, Juan, Marcos. Nos hablan de estos libros. Salmos, proverbios. Pero hablar de Ezequiel. Muy pocos te van a hablar de Ezequiel. Muy poquitos. Porque. Cuando estos libros. Como Jeremías. Ezequiel. Son libros proféticos. Que. Que hablan. Que están. Esta. Son palabras que están. En contra del pecado. Y de toda clase de pecado. Porque hay pecados. Que al hombre y la mujer. Les duele. Que les toquen. Les hablen de ello. Les pueden hablar de cualquier tema. Pero que no les hablen del dinero. Que no les hablen del dinero. Porque allí si duele. Allí si. Allí si duele. Hablar del dinero. Como dice ya Santiago. Almas adulteras. Almas adulteras. Que quiere decir. Almas adulteras. Almas adulteras. Y no le agregamos nada más. Solo ahí. Almas adulteras. Está hablando. Del alma. Humana. Que le gusta adulterar. Contra Dios. Teniendo un amor desmedido. Por el dinero. Teniendo una avaricia. Una ambición. Otros tienen. Tienen una ambición. De querer gobernar. Mandar. Manipular. Ejercer a los demás. Una ambición. Una avaricia. De ser los primeros. Los más distinguidos. Hombres. Mujeres aún. Compitiendo con su propio esposo. Por ser ellas las primeras. Sí, mis hermanos. Dice el libro Santiago. Almas adulteras. Almas adulteras. Porque al Señor no le agrada. La mezcolancia. Las mezclas. Que mezclen lo de Él. Mezclen su palabra. Lo sagrado. Lo santo. Lo mezclen. Con otras creencias. Como hizo Constantino. Porque Constantino fue. El que introdujo. El 25 de diciembre. A la iglesia. Pero ya sé quién nos está dando. Nos está dando ya. De dónde viene. Esta creencia. Del 25. De diciembre. Y usted va a ver. A muchísimos cristianos. Muchos. Muchos. Creyendo que el Señor Jesucristo. Nació este día. Cuando en verdad. Es un solsticio. De invierno. Es el solsticio. Del sol. Y dentro del ocultismo. La agujería. Ellos saben. Y conocen este día. Y ellos. Lo. Lo. Toman. Para dar adoración. También. A su deidad. Entonces. Para terminar. Dice aquí. Que Tamuz. Es una. Le dije ya. Hace un momento. Que es una. Es un dios. Babilónico. Que las antiguas tradiciones orales. Acerca de Tamuz. Fueron consignadas. En Sumeria. Era adorado. En Babilonia. Asiria. Fenicia. Y. Palestina. Mire. En cuantos lugares. Era. Adorado. Tamuz. Que Tamuz. Era. Hijo. De Semiramis. Y de Nimro. Desde allí viene. Yo no iba a dar esta parte. Tendría que hacer un video. Aparte. Sobre esto. Pero. Ya. Introduje un poco. Entonces. Su nombre vino a ser. El del cuarto mes. Del año. Semítico. Era. Considerado. El protector. De la agricultura. Y de los rebaños. Estas fiestas. Y los solsticios. Tienen que ver. Con lo agropecuario. Con. La. Agricultura. Dice que. Y de los rebaños. Tamuz. Era. Representado. Como muriendo. Cada año. Renaciendo la vida. Durante las crecidas. Que vivificaban. La vegetación. El profeta. Ezequiel. Tuvo una visión. Acerca de los judíos. Que practicaban. El culto. A Tamuz. Una mujer. Sentada. A la puerta. Septentrional. Del templo. Lloraban. A la muerte. De este dios. Cirilo. De. Aleksand. De. Alejandría. Y Jerónimo. Asimilaron. Tamuz. Aladonis. Finicio. Y Sirio. ¿Por qué? Le dan diferentes nombres. En algunos lugares. Pero la deidad es la misma. Pero. Con el mismo nombre. Quiero decir. Es el mismo. Pero con diferentes nombres. En junio. Época calurosa. Que seca a los cultivos. Las mujeres. Lloraban. La desaparición. De Adonis. Y se lanzaban. A su búsqueda. Y este culto. Comportaba. Ritos. Inmorales. Si no. Dígame usted. Yo sé. Que este día. Veinticin. Yo sé. Que el veinticinco. De diciembre. Algunas. Familias. Se reúnen. Pues. Para compartir. Otras. Porque son las únicas. Fechas. Onde se pueden reunir. Porque les dan descanso. Y. Pues. Para darle verdad. Tiempo. A su familia. Pero hay otros. Que no se reúnen. Para eso. Sino. Que se reúnen. Para hacer. Tremendas fiestas. Para tomar. Alcohol. Una noche. Onde. Es una noche. De glotonerilla. De comer mucho. Y otros. Pues. Es una noche. De. Orguías. Los que les gusta hacer. Tremendos reventones. Que se dicen fiesta. Verdad. En sus casas. O locales. Y terminan hasta en orguillas. En fornicación. En adulterio. Es esa la fiesta. Para el señor Jesús. Si nosotros jamás. Nunca vimos al señor Jesús. Haciendo una fiesta de esa. Ni celebrando. Su propio día. De nacimiento. Porque el señor Jesucristo. Lo hubiera hecho. Si o no. Si usted. Le alegra. Que le celebre. Su día. De. De cumpleaños. Que los saluden. Si usted. Se alegra. Que los saluden. Que le den regalitos. Nuestro señor Jesucristo. También pudo haber celebrado. Su propio cumpleaños. Por qué no. Si a todas las personas. Les gusta. Que. Que los alayan. Para el día de cumpleaños. Si o no. Pero. Jamás. Nunca. Usted va a encontrar. Ni en la Biblia. Ni fuera de la Biblia. Ni en otra fuente. Que el señor Jesucristo. Anduvo pregonando. Su cumpleaños. Anduvo el señor. Celebrando. Que todos supieran. Cuando él nació. Porque. Los mismos evangelios. Nos dicen. Que en aquel tiempo. Que nació. Nuestro señor Jesucristo. Había un empadronamiento. Y dice la Biblia. Que. Que el padre. Que José. El padre de Jesús. Que José. Y María. Tuvieron que tomar el niño. Por mensaje de un ángel. Que le habló a José. Que tomara a María. Al niño. Y que se fueran. Para Egipto. Que huyeran. Inmediatamente. A Egipto. Jamás. Nunca. Se supo. Cuando. Nuestro señor Jesucristo. Fue asentado. Que fecha. Sucede. Así. Con algunas personas. Que no pudieron. Irlo a sentar. Allá. A la alcaldía. Exactamente. El día. Que nació. Por X motivo. Entonces. Que sucede. Que cuando van a sentar. La partida. El nacimiento. De esa persona. Ya no queda. El día. Ni el año. En que nació. Sino que ya. Sus papeles. Son alterados. Ya le ponen. Que fueron otros años. Alguien puede tener. 50 años. Y puede ser. Que tenga. 53. 55. 57. En el caso. Así como. Se dio. En mi país. Que quemaban. Las alcaldías. Y se quemaban. Los documentos. Los papeles. Y todo eso. Entonces. Las personas. Se quedaban. Sin documentos. Muchas personas. En mi país. Se quedaron. Sin. Sin su. Sin su documentación. Elegible. Se hubieron. Que volver a arreglar. Entonces. Ya sus datos. Ya no salen. Originales. Sino que. Alterados. Porque se dice. Que. El nacimiento. De Jesús. Es estudiar. Acerca. El nacimiento. Del tiempo. En que nuestro señor. Jesús. Nació. Porque. Algunos. Dicen. Que. Que fue. Pues. Cuatro años. Antes. Antes de. Cuando se pone. Antes de Cristo. Que él nació. Y otros. Dicen. Que hasta cinco. O seis años. Más adelante. Porque no hay. Un dato. Específico. Una fecha. Que año. Que día. Que hora. Nació nuestro señor. Jesús. Como cuando usted. Nace. Allá hay una partida. De nacimiento. Que dice. Quienes son su padre. Que hora. Usted nace. Que hora. Usted nació. Que día. Todo eso. No existe. Un dato. Específico. Acerca. Del nacimiento. De nuestro señor. Jesucristo. Y para cerrar. Pues. Mis hermanos. Nosotros. Pues. Tenemos al señor. Jesús. En nuestros corazones. Como creyentes. Cristianos. Tenemos al señor. En nuestros corazones. Aunque no sepamos. Cuando él nació. Pero él fue real. Si él nació. Tuvo un día. Una hora. Un momento. Cuando el señor nació. Pero. La fiesta. Que celebran. El 25 de diciembre. Es. Al dios. Dambus. Así que. Mis hermanos. Así voy. Cerrando. Voy cerrando. Así finalizo. Este video. Mis hermanos. Porque es. Necesario. Conocer la verdad. Que no nos sigan engañando. Así como cuando éramos niños. Que nos decían. Que venía el Santa Claus. Que de la nada. Aparecía. Y que nos iba a traer regalos. A la casa. Cuando era realmente. Sus padres. Que le traían esos regalos. Y no era ningún Santa Claus. Porque la historia de Santa Claus. Es otra historia también. Muy separada. Mis hermanos. Por eso. En un solo video. No podemos hablar de todo eso. En un solo video. No. Es de hacer. Diferentes videos. Pero seamos conscientes. Mis hermanos. Y hay que. Ver la verdad. Como la verdad es. Porque a veces nos gusta. Que nos hablen fantasías. Nos gusta que nos hablen. En. En sueños. Mis hermanos. Cuando la realidad. Que estamos viviendo. Es muy diferente. Porque para los tiempos. Que vamos. Mis hermanos. Para los tiempos. Que vamos. Tenemos que. Agarrarnos. Muchos. De la santa palabra. Del señor. Y dejar de estar creyendo. Fábulas. Como dijo el apóstol Pablo. Que iban a llegar tiempo. Donde solo nos iban a hablar. De cuentos. Y de fábulas. Y al reino de los cielos. No vamos a llegar con cuentos. Ni fábulas. Y es tiempo. Que dentro de la iglesia. Esas fábulas. No todas las iglesias. No todas las iglesias. Porque no podemos generalizar. Hay iglesias. Que se han mantenido. En santidad. Y en la palabra del señor. Hay iglesias. Que han hablado. Y hablan la verdad. Pero de esas iglesias. Son tan pocas ya. Son tan poquititas. Que hay. Porque la mayoría de las iglesias. Se han mezclado. Con las fiestas de Tamuz. Se han mezclado. Con las fiestas. Que no son del señor. A veces. Las maquillan. De una manera. Que se vean. Como que son fiestas del señor. Y las introducen. Dentro de la iglesia. Pero cuando vamos al trasfondo. Mis hermanos. Descubrimos. Que no tienen nada que ver. Con Dios y su palabra. Y después. Como está la iglesia. La iglesia después está. Que los hermanos. No quieren. No quieren adorar al señor. Se van. Se quedan en sus casas. Están fríos. ¿Por qué? Porque desde el altar. Desde el altar. No se ha dado. La palabra esencial. No se ha dado. El estudio de la palabra. Mis hermanos. Porque desde el altar. Así como estaban. Aquellos veinticinco. Como veinticinco. Varones. Dice. El profeta Ezequiel. Que estaban adorando. Al sol. Miren mis hermanos. Ministros. Sacerdotes del señor. Adorando al sol. Y después. Esos ministros. Iban a ministrar. Al pueblo del señor. Entonces. ¿Qué eran? Los que iban a ir a ministrar. La idolatría. Que andaban en su corazón. La idolatría. Al dinero. La idolatría. De ser yo primero. La idolatría. A tantas cosas. Mis hermanos. Por eso dice el señor. En su palabra. Que no todo el que le diga a él. No todo el que le dice. Señor. No todo el que dice. Señor. Señor. No todo el que predica. No todo el que enseña. No todo el que. Lleva un ministerio. Aunque hable del señor. En aquel día. Le va a responder al señor. Porque aquí vemos. Como a veinticinco varones. Dice. Adorando. Al sol. En la misma casa. De Yahweh. Hasta allí llegó. El colmo de los colmos. Por eso el señor dijo. Que les quitaría su misericordia. Ya vemos que no solo fue Saúl. A quien Dios quitó su misericordia. Hay una iglesia de Apocalipsis. Que el señor le dice. Removeré tu candelabro. Y a otra iglesia le dice. Que borrará el nombre. Su nombre del libro de la vida. Porque hemos de provocar. Al rey de reyes. Y señor de señores. Porque hemos de provocarlo a él. No hay por qué provocarlo hermanos. Porque jugar. Con el amor de Dios. Tratar de burlarse. De la misericordia de Dios. Eso es lo más peligroso. Que puede haber. Porque el ser humano. Puede jugar con quien sea. Puede andar. Ahí jugando con su prójimo. Con su hermana. Con su hermano. Reírse de su hermano. Su hermana. Si yo le contara cosas. Que yo he vivido. Si yo le contara cosas. Que yo he vivido a usted. Aún dentro de la iglesia. Pero sabe por qué. No se las cuento. Porque yo no quiero apagar su fe. Yo no quiero apagar su fe. Que por una mala experiencia. Que a mí me pasó. Con un ministro. O una ministra. Yo no quiero apagar su fe. Y eso no quiere decir. Que porque yo tuve una mala experiencia. Todos los hermanos. Y todas las hermanas. Son así. Tampoco quiere decir eso. Tampoco quiere decir eso. Porque yo he visto ministros. Y ministras. Riéndose allá de la hermana. Porque como la hermana ahora. Porque allá la hermana tiene dones. Que ella o él no tienen. Y ahí mismo dentro de la casa del señor. Burlando. Riéndose. Y a veces creen. Que porque lo hacen con el hermano. Con la hermana. Así lo pueden hacer con el señor. Pero con la misericordia. El amor de Dios. Nadie se puede burlar. Nadie. Porque está provocando. Al rey de todos los reyes. Y está provocando. Al señor. De todos los señores. Es muy peligroso hermanos. Es muy peligroso. Así que mis hermanos. Hasta aquí. Ha sido este video. Y la finalidad. De este video. Pues es ese. Dar a conocer. Que el 25 de diciembre. No nació el señor Jesucristo. Y usted puede buscar en la Biblia. Puede buscar en la historia. Puede buscar en diferentes fuentes. Investigaciones. Lo puede hacer. Claro que si estamos en un tiempo. Mis hermanos. Ya no hay ignorancia. Ya no la hay. Así que mis hermanos. Gracias a los que han estado aquí. Mi hermana Rosalina Ochoa. Dios me bendiga. Mi hermana Edith. Dios me la bendiga. Hermano Alberto. Dios me bendiga. Amana Elizabeth. Dios me bendiga. Amar a Villa Francis. Dios me bendiga. De los demás que se conectaron. Va a ser hasta la próxima. Que estemos. Por aquí. Si esta es la primera vez. Que usted escucha algo así. Puede ser que de repente. Sea fuerte para usted. Si esta acostumbrado. A celebrar. Este día. Esta fecha. Creyendo que el señor Jesús. Nació este día. Puede ser que sea. Fuerte para usted. El objetivo de este video. No es ofender a nadie. No es atacar a nadie. Tampoco. Usted ha visto que yo no he dicho aquí. Nombre de persona. No lo he dicho. Porque no es ese. El objetivo. El objetivo es. Dar a conocer. Que el 25 de diciembre. No nació el señor Jesucristo. Que es un día celebrado al sol. A Tamuz. A un dios babilónico. A una divinidad deidad. Babilónica. Y el solsticio de invierno. Dios le bendiga. Y será. Hasta la próxima.